Aventura para jóvenes en Villa del Río El Ayuntamiento de Villa del Río organiza esta actividad de ocio y aventura para jóvenes entre 18 a 35 años Orientación en la naturaleza, tiro con arco, tirolina con vía cerrata y cueva Ruta de las setas con acceso a cueva seca y orientación y supervivencia en la naturaleza Todo preparado para pasar un fin de semana lleno de adrenalina Haz algo diferente con tus amigos Infórmate en la Casa de la Juventud llamando al teléfono 957178041 O escribiendo un correo electrónico a dinamizadora.hotmail.com Los días 7 y 8 de noviembre Aventura para jóvenes Organizado por el Ayuntamiento de Villa del Río y ofrecido por TNT Aventura El 7 y 8 de noviembre